La actriz estuvo en el programa de Grego Rossello y habló sobre todos los detalles de su vida privada, revelando cómo se lleva con los padres de sus hijos. La China Suárez está en boca de todos últimamente. Luego de separarse de Roger King, la actriz decidió ir a Fernet con Grego, el programa de Grego Rossello, y no tuvo problema en abrir su corazón y hablar de sus sentimientos sobre amores pasados y su presente. Fue durante esta entrevista con el comediante que surgió el tema sobre las relaciones que la actriz mantiene con los padres de sus hijos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. La China estuvo en pareja con los actores años atrás y tuvo a Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña. Lejos de estar molesta o resentida con sus ex, la actriz dejó en claro que no puede estar más satisfecha con las personas con las que eligió criar a sus hijos. Con los dos padres me llevo re bien, re bien, elegí muy bien, aseguró, agregando, no estoy para otro hijo, ya tengo tres. La China Suárez continuó hablando sobre su vida amorosa y, pese a que ahora está soltera, no se negaría a una propuesta de casamiento. Casarme no me casé nunca, no lo descarto, no sé, no lo tengo decidido. Toda la vida es mejor ser madre, aunque no estoy romantizando la maternidad, explicó. Durante el programa que conduce Grego Roselo por Luz UTV, la actriz aprovechó para declarar sobre la reciente separación que atravesó y que despertó distintos rumores que intentaban explicar la razón. Y la vida, boludo, a veces pasa, qué sé yo, está bien, no tengo una respuesta para todo, lanzó la China Suárez al ser preguntada por el comediante sobre lo sucedido con Rasher King. La actriz decidió no dar muchos más detalles y tratar de cambiar el tema de conversación. Mientras tanto, continúa seguir adelante y empezar de cero, tratando de olvidar al joven artista. Gracias por ver el video.